Agente tiene un serio problema de canas. Sí, necesito mi arma secreta. Nuevo One Twist Coloración de L'Oreal Men Expert. Para activarlo gira, agita, rompe, aplica. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un hombre teñirse? Y aclara. Canas disimuladas en cinco minutos. Misión cumplida. Nuevo One Twist Coloración de L'Oreal Men Expert. Porque tú lo vales.